¿Cuál es la patología de la salud de Villabatione? Seguimos trabajando en conjunto, provincia, nación, municipio, en función a la prevención. Y como bien decía, hoy estamos inaugurando aquí en el Centro de Salud de Villabatione un retinógrafo, que es un aparato que va a mejorar la evaluación de las personas con diabetes. Y a partir de allí, ver cuál es la patología que tiene y empezar a trabajarla y, bueno, por supuesto, a trabajar en mejoramiento de su salud. Así que, la verdad que muy contentos, un aparato de alta complejidad que se instala aquí para brindar una mejor salud a los vecinos de Florencio Varela. Así que seguimos trabajando en prevención, seguimos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Y es un equipo que genera mucho más rapidez en la práctica y está conectado con un sistema de teleconferencia con el Hospital del Cruce, en red. Y eso lo que nos genera es que también se pueda hacer una evaluación conjunta entre profesionales del Cruce y profesionales de nuestro sistema de primer nivel. Para evaluar pacientes que tengan que tener la posibilidad de tener una cirugía o un láser o lo que sea. Y eso nos va a dar un mayor dinamismo en el estudio que, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos e hipertensos, hay que hacer un estudio de este tipo una vez al año. Estamos instalando en distintos edificios públicos en donde hay mayor afluencia de gente. Hay defibriladores en distintos edificios, estamos hablando de cerca de 20, para poder tener una ciudad cardiosegura. Así que estamos muy contentos por eso también, porque a cualquiera le puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la idea es, juntamente con el recurso humano capacitado y la aparatología, poder solucionar esa cuestión. La verdad que muy contentos con un aparato de alta complejidad que se instala aquí para brindar una mejor salud a los vecinos de Florencio Varela. Así que seguimos trabajando en prevención, seguimos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.